Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, quédense desde ya en nuestra sintonía. Vamos a las Sagradas Escrituras, Libro de Juan, capítulo 4, versículo 22. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 22. Amén. Dice la hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice. Y la iglesia dice. Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, versículo 23. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hemos comenzado una nueva serie de mensajes durante el mes de septiembre y a mediados de octubre. Estaremos hablando sobre adoradores, no espectadores. La semana pasada o durante el mes de agosto. Usted sabe que nosotros hablamos sobre el aposento y culminamos con una conferencia. Y sabemos que la mano de Dios fue sobre esta iglesia en esos tres días. Pero esa bendición fue muy grande, muy buena, muy bonita. Pero esa bendición pasó. Ahora nosotros vamos a entrar en una nueva serie de mensajes donde estaremos hablando sobre la adoración. Donde estaremos hablando sobre la naturaleza de un adorador. El comportamiento de un adorador y las oportunidades de un adorador. ¿Qué significa adorador? Y cuando nosotros vamos al diccionario y queremos estudiar sobre la palabra adorador. Es una persona que adora, que ama de forma extrema. Es una persona que es fiel, es admiradora, venera, honra y sobre todo alaba a Dios. Escuche bien, de manera correcta y debida. Cuando yo voy al significado de adorador. Yo me encuentro de que un adorador es fiel. Yo me encuentro que un adorador admira, alaba a Dios. En esta historia de la mujer samaritana, la cual hemos predicado en un sinnúmero de ocasiones. Pero hoy yo me quiero enfocar en la segunda parte de la historia de la mujer samaritana. Porque esta mujer le hace una pregunta a Jesús. Y Jesús le contesta con una respuesta bien clara. Y que es de impacto para vosotros. Escuche bien, Jesús le explica a la mujer samaritana. Lo que es el verdadero sentido de adoración. La conversación que tuvo Jesús y aquella mujer samaritana. Pasó de una revelación a una pregunta. Escuche bien, mira lo que le estoy diciendo. La mujer samaritana tuvo una conversación con Jesús. Y esta mujer tuvo una revelación. Porque el Padre Jesús se le reveló a esta mujer. Pero dentro de esa revelación la conversación cambió. Y esta mujer quiso preguntarle al Hijo de Dios que era lo que tenía que adorar. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan capítulo 4 versículo 16. Porque vamos a las escrituras. Escuche bien, Jesús le dijo. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo. No tengo marido. Y Jesús le dijo. Bien, has dicho. No tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que tiene ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19. Y le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres. Aquí cambia la conversación. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros deseéis que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Usted sabe la historia. Los judíos y los samaritanos no se llevan. Pero esta mujer reconoce la palabra de Jesús. La mujer dice. Tú me suena. Me parece de que eres profeta. ¿Por qué? Bueno, porque la situación en la que ella vivía. Fue revelada al instante. Jesús le dice. Manda a buscar a tu marido. Y ella dice. Yo no tengo marido. Y Jesús le dice. Bien has dicho. Porque cinco has tenido. Y el que tiene ahora no es tuyo. Dentro de esa conversación. Jesús le revela la condición de esta mujer. Pero esa conversación cambia automáticamente. Y ella encuentra en medio de esa revelación. Escuche bien. Ella encuentra en medio de esa revelación. El hacerle una pregunta a Jesús. Y ella dice. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Cuando hay revelación. Van a haber preguntas. Y van a haber respuestas. Esta mujer le fue revelada su vida. Y al momento hizo una pregunta. Esta mujer tenía una duda. Esta mujer tenía un corazón de adoradora. Escuche bien. Esta mujer tenía un corazón de adoradora. ¿Por qué? Porque siendo expuesta en público. O sea al aire. Diciéndole cinco maridos has tenido. Y el que tiene ahora no es tuyo. Esa mujer quedó impactada con la palabra. Que ella dice. Tú me parece que eres profeta. Me suena que eres profeta. Y automáticamente cambia la conversación. Y le dice. Vuestros padres adoraron en este monte. Esta mujer tenía un corazón. Ella quería saber. Con relación a la adoración. Al encontrarse con un gran profeta. Al encontrarse con Jesús. Al encontrarse con el Hijo de Dios. Aprovecha la oportunidad para pedir dirección. Punto número uno. Yo quiero que usted apunte este punto. No es el lugar. Sino las intenciones del corazón. Un adorador no se sujeta al lugar. Un adorador tiene intenciones en su corazón. Esta mujer en medio de aquel pozo. En medio de aquella conversación. En medio de aquella revelación. Ella cambia la pregunta. Y le dice. Nosotros adoramos en este monte. Y ustedes dicen que adoran en Jerusalén. Pero yo quiero saber. Que lugar es el lugar de adoración. No es el lugar. Sino la intención. De lo que es un adorador. El corazón. Mira lo que dice Juan capítulo 4. Para que me vaya siguiendo con la palabra. Libro de Juan capítulo 4. Versículo 22. Dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto le está diciendo el Señor. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación. Viene de los judíos. Jesús le dice. Tú me preguntas. Yo te voy a dar respuesta. Tú preguntas. Y yo te voy a responder. Cuando hay una manifestación. Cuando hay una revelación. Si preguntas. Tendrás respuestas. Porque Dios está presto. Para responder nuestras preguntas. Cada pregunta. Que tú tienes. Desde por la mañana. Hasta por la tarde. Todas las que tienes. En tu corazón. Créeme. Que Dios te va a dar respuesta. En su tiempo. Pero Dios te va a dar respuestas. Y esta mujer. Recibe una respuesta. A lo mejor. No era la que ella esperaba. Pero Jesús le dice. Sabes que ustedes. No saben lo que adoran. Nosotros si sabemos. Porque la adoración. Viene de los judíos. Haciendo referencia. A lo que fue la promesa. De Abraham. Y a lo que fue la promesa. Del hijo. Del hijo de Dios. El Mesías. La salvación. Que vendría. Por Abraham. Escuche bien. Mira que interesante. Mira lo que dice. El versículo 23. Más. La hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos. Adoradores. Adorarán al padre. En espíritu. Y en verdad. En ese tiempo. La gente iba a Jerusalén. Al templo. Adorar. Los de Samaria. Iban al monte. A orar. Pero Jesús le está diciendo. La hora va a llegar. Donde no es. Ni en Jerusalén. No es en Samaria. Es en el lugar. Donde tú habites. Ay yo siento. La gloria de Dios. Donde cuando Jesús muera. Cuando Jesús resucita. Tú le puedes adorar. Porque no es el lugar. Sino las intenciones. Del corazón. Tú puedes ir camino. Al trabajo. Adorando a Dios. Tú puedes estar en el trabajo. Adorando a Dios. Tú puedes estar en la escuela. Adorando a Dios. Tú puedes estar en la iglesia. Adorando a Dios. Tú puedes estar de vacaciones. Y adorando a Dios. No importa el lugar. Levanta tu voz. Y adora a Dios. Nos hemos encajado. En una cajita. De que solo le adoro. En las cuatro paredes. Y si. Este es un lugar. De adoración. Esto es casa de Dios. Y puerta del cielo. Aquí venimos. Exaltar el nombre de Dios. Pero tu naturaleza. Es de un adorador. Tu naturaleza. Es de adorar. Al rey de reyes. No importa las condiciones. No importa las situaciones. No importa el proceso. No importa la felicidad. No importa la tristeza. No importa el ambiente. En que te encuentres. Levanta tu voz. Y adora a Jesús. De Nazaret. La gente acondiciona. La adoración. A este templo. La gente acondiciona. La adoración. La adoración. A este lugar. Y cuando nos levantamos. Por la mañana. Ahí cuando nos estamos levantando. Levántate. Adora a Dios. Exalta a tu Dios. Esto no se trata. De cuatro paredes. Esto se trata. De experiencias. Con Dios. Aquella mujer. Recibió la revelación. Dios le da. Jesús le da la respuesta. Y le dice. La hora viene. Escuche bien. Cuando los verdaderos. Adoradores. Adoren. Al padre. En espíritu. Y en verdad. Va a llegar el día. Él está diciendo. Va a llegar el día. Que yo voy a morir. Voy a resucitar. Y sabes que. Ni en este monte. Ni aquel monte. No. Vamos a adorar. En todo tiempo. Vamos a exaltar. El nombre de Dios. En todo tiempo. Yo no puedo venir. A la iglesia. Como un espectador. Yo no puedo venir. A la iglesia. Esperar que me dejen. No. Yo vengo a la iglesia. A darle adoración. A Dios. Yo me levanto. Por la mañana. A darle gracias. Porque me levanté. Yo me levanto. Por la mañana. Y le doy gracias. A Dios. Porque puedo ver. Porque puedo hablar. Porque puedo caminar. Yo le doy. Mi adoración. A Dios. Porque Él me sostiene. Con su mano. Pero no podemos. Acondicionar la adoración. A estas cuatro paredes. De iglesia. No podemos ser espectadores. Déjame ir. A la iglesia. Family Worship Center. A ver que voy a recibir. A ver que me voy a dar. No, no, no. Esto no se trata. De que me van a dar. Sino de que yo voy a dar. Expresa tu adoración. Porque es una forma. De gratitud. Tu adoración. Es una expresión. De gratitud. Por lo que hizo Dios. En tu vida. Aquella mujer. Estaba en el pozo de Jacob. Aquella mujer. Le dieron una revelación. Aquella mujer. Cambió su mentalidad. Cambió la atmósfera. Cambió su vida. Y ella salió. No solo. Se quedó allí. Salió corriendo. Y le anunció. A todos a María. Que se había encontrado. Al Cristo. De la gloria. Pero esta mujer. Tenía en su corazón. Un corazón. De adoración. Porque ella le pregunta. Al maestro. Y dice. Pero donde vamos a adorar. Aquí dicen uno. Allá dicen otro. Eso no suena. Al día de hoy. No. Mi iglesia es mejor. No. La otra iglesia es mejor. No. No. Tacho. Mi pastor es mejor. No. El otro pastor es mejor. Hermano. Esto no se trata. Ni del pastor. Ni de la iglesia. Ni la ubicación. Amén. Santo. ¿Y yo sabes por qué? Porque yo he sabido estar. En Centroamérica. En una iglesia de paja. En un techo de paja. Lloviendo. Amén. Y la adoración. Amén. Es grande. La adoración se siente. Y he estado en iglesia. Donde hay mucho aire acondicionado. Y nadie adora. Aquí adoramos a Dios. Aquí adoramos a Dios. Porque no estamos condicionados al lugar. Si no a nuestro corazón. Escuche bien. Esto se refiere. A la muerte y resurrección. A la accesión. A cuando Jesús. Hacienda. Tras haber completado. La redención. Ahí seremos verdaderos adoradores. Jesús quería decir. Que tras su venida. Como Mesías y Salvador. Los adoradores serían identificados. No por el lugar. O santuario en particular. Si no por su adoración al Padre. A través de su hijo. Déjame repetir eso otra vez. Escuche bien. Los adoradores serían identificados. No por un lugar. O un santuario en particular. Si no por su adoración al Padre. Tú no eres un adorador. Porque perteneces a la iglesia. A un family worship center. Tú no eres adorador. Porque perteneces. A la iglesia pentecostal. Tú no eres adorador. Porque perteneces a la iglesia. De restauración. No. Tú eres adorador. Porque tú. Das de gracia. A lo que por gracia has recibido. Y por el sacrificio de Jesús. Nosotros adoramos al Maestro. Porque yo caminaba sin fe. Yo caminaba sin fe. Sin esperanza. Yo caminaba perdido. En el lobo cenagoso. Pero Jesús me rescató. Me dijo. Tú vas a ser un hombre nuevo. Tú vas a ser. Ay. Yo siento la gloria de Dios. Pueblo. Yo voy a ser un adorador. Esto no se trata. Porque yo canto malo. Esto no se trata de cantar. Alabo a la gloria de Jehová. Esto se trata de que cuando yo abro mi boca. Yo voy a exaltar el poder de Jesucristo. Yo voy a exaltar el trono de Jesucristo. Cuando yo abro mi boca. La gente tiene que saber. Que yo adoro al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Que la gente se entere. Al que le guste bien. Al que no le guste tan bien. Somos adoradores. No somos espectadores. Punto número dos. Los verdaderos adoradores. Escuche bien. Son todos aquellos que adoran. A Dios en cualquier lugar. A través del Hijo. Y de todo corazón. Cuando Jesús le dice que es en espíritu. Y de verdad. Le está diciendo. Un adorador adora con el alma. Un adorador adora con la mente. Un adorador adora con sus emociones. Con sus sentimientos. Con sus deseos. Un adorador no le importa. El cansancio. El agotamiento. De poder viajar una hora. Dos horas al templo. De venir dos o tres veces al templo. Durante la semana. No. Cuando nosotros hablamos de un adorador. En espíritu. Es un adorador que pone su alma. Pone su mente. Pone sus emociones. Pone sus sentimientos. Pone sus deseos. Abre su boca. Y no le importa el cansancio. El agotamiento. La enfermedad. El momento difícil. El valle de sombra y de muerte. No le importa nada. Lo que le importa es adorar. Lo que le importa es exaltar el nombre. Lo que le importa es bendecir su nombre. ¿De qué me vale a mí? Vivir de apariencias. O tener un estatus social alto. Si yo no adoro al padre. Tenemos que adorarle en espíritu. Tenemos que adorarle en verdad. De acuerdo con la verdad. Completamente revelada. Escuche bien. No con conceptos erróneos. O controversias. O ceremonias. No hay que adorarle de verdad. De corazón. Puro. Sincero. No podemos ser hipócritas. Con nuestra adoración. Lamentablemente. Hay muchos. Que están siendo hipócritas. Con su adoración. Si usted le va a adorar. Usted le adore de verdad. Usted le adore en espíritu. Gozoso. Que aunque esté pasando. Por la zarza y el guayacán. Que esté pasando. Por la agonía más grande de su vida. Por el problema. Más grande de su vida. Aunque sea con la muela de atrás. Tú le dices. Gracias Señor. Estoy en victoria. Gracias Señor. Yo te adoro. Gracias Señor. Porque tú me sostienes. Yo adoro al Padre. En espíritu y verdad. No podemos limitarnos. No podemos ser espectadores. La gente está a la expectativa. Déjame ir. A ver que recibo. Dame, dame, dame. Y se han tomado nada. ¿Hablaba? Sí. Yo voy para la iglesia. A que Dios me dé. Y cuando tú le vas a dar una adoración a Dios. Pura. De corazón. Yo no estoy hablando de venir. Y dar una ofrenda. Grande. Porque a través de la ofrenda. Tú adoras. Pero la gente lleva el concepto erróneo. No. De que tienes que ofrendar grande. Para que tu adoración sea grande. Para que pactes una palabra. Y no estoy hablando de ese concepto. Yo estoy hablando de que cuando tú entres. Por esa puerta. Tu corazón sea uno contristo y humillado. Uno que diga. Yo vengo a la casa de Dios. Aunque estoy cansado. Dios me dará fuerza. Aunque estoy agotado. Él me hará descansar. Yo voy a entrar. Porque yo voy a exaltar su nombre. Oye. Créeme. Cuando la actitud cambia. Allá afuera. Aquí adentro. Va a ser mucho mejor. Muchas veces decimos. Ay. El culto estuvo flojo. El servicio estuvo flojo. No. El que estuvo flojo es él. Es usted hermano. No podemos echarle la culpa. Ay. Alaba. La gloria de Jehová. Ay. El culto estuvo flojo. La adoración estuvo floja. No. Quien estuvo flojo fue usted. Sí. No. Que la adoración estuvo floja. Que está lento. Que no se mueve una. Mira hermano. Ahora se calentó esto. Ahora sí que se calentó esto. Sí. Si la actitud. Que nosotros entramos por esa puerta. Es de un adorador. En espíritu de verdad. Créeme. Que va a ser la diferencia. Aquí adentro. Pero si. Si la actitud. De un adorador. Cuando entra por esa puerta. Dice. Son las dos. El pastor ya a las tres y media termina. Yo me voy a comer a los chinos. Al jabachi. Y ya me voy para casa. A ver una película. Hermanos. No se va a manifestar en su vida. A lo mejor el de al lado. Va a recibir la palabra. A lo mejor el de al lado. Va a recibir la presencia. A lo mejor el de al lado. Va a recibir la gloria de Jehová. Y usted se va a quedar. Pensando en jabachi. Pensando en Netflix. Pensando en lo que va a salir después. Con los frijoles. Cuando salió de aquí. Sí. Hermano. No. Cambiemos nuestra actitud. Cambiemos nuestra manera de pensar. Cuando entremos por esa puerta. Vamos a adorar al rey de reyes. Y señor de señores. No venimos a ser espectadores. Venimos a ser una iglesia que adora. Y una pieza clave importante en la adoración. Es el corazón. Escuche bien. Porque aquí que vamos a darle duro. Ahora se puso esto malo. Cuando nosotros hablamos de corazón. Yo recuerdo la historia de David. Y aquí vamos a brincar de la mujer samaritana. Al rey David. Cuando David pecó. Que hizo lo malo. Que mató. Que planificó. Que hizo lo que no tenía que hacer. David era conforme al corazón de Dios. David era un adorador. Él era pastor de ovejas. Él era un guerrero. Él era el rey de Israel. Pero dentro de todas esas posiciones. ¿Sabes qué? David era un adorador. Y cuando pasó lo que pasó con su vida. Y yo me voy al Salmo. 51 versículo 17. Él dice. Los sacrificios de Dios. Son en el espíritu quebrantados. Al corazón contristo y humillado. No lo desprecia. Tú o Dios. David hablando en ese Salmo. Escribiendo el Salmo. Sobre la situación por la que él estaba atravesando. Él está diciendo. ¿Sabes qué? Yo soy un adorador. Sí. Yo soy un pecador. Yo pequé. Te fallé. Hice lo malo. Delante de los ojos tuyos. Dios. Pero ¿sabes qué? Yo en mi corazón de adorador. Reconozco que tu misericordia se renuevan cada mañana. Y como adorador yo voy a mover el trono. Y voy a buscar tu favor. Y si yo me contristo y me humillo. Tú me vas a alcanzar. El corazón de un adorador. Mueve el trono de Dios. Cuando tú estés en el momento más difícil de tu vida. Adore a Dios que el trono se va a mover. Dios se va a mover. Dios lo va a recibir. Ay yo siento algo poderoso. En un momento David no solo era pastor de ovejas. David no fue solo un guerrero. David no solo fue un rey. Él era ¿qué? Un adorador. Escuche bien. Cuando él pecó hizo lo malo. Que hizo lo que hizo. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 13. Para que usted me siga con las escrituras. Dice entonces dijo David a Natán. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David. Escuche bien. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 13. Entonces dijo David a Natán. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David. También Jehová. Ha remitido tu pecado. No morirás. Porque dentro del pecado. Dentro de la situación que estaba viviendo David. David no era perfecto. David era conforme al corazón. Pero no era perfecto. Él tuvo sus momentos de gloria. Pero tuvo sus momentos de caída. Pero tú sabes lo que hace el corazón de un adorador. Reconocer. Cuando tú eres honesto contigo mismo. Tú mueves el trono de Dios. Cuando un adorador es honesto. Alcanza misericordia. Cuando un adorador es honesto consigo mismo. Alcanza misericordia de parte de Dios. Esto no se trata de cómo entraste. Ni cómo llegaste a este lugar. Esto se trata de que si entras y adoras. Vas a salir diferente. Seamos honestos con nosotros mismos. Yo no soy perfecto. Yo tengo mis pruebas. Yo tengo mis dificultades. Yo tengo mi carácter. Yo tengo mis momentos difíciles. Yo tengo mis momentos de. No quiero saber de nadie. Pero cuando yo adoro a Dios. Algo cambia en mi vida. Algo se transforma. Pero tenemos que ser honestos. Un adorador tiene que ser honesto consigo mismo. Y como David era honesto. Consigo mismo y reconocía. Mira lo que dice el Salmo capítulo 51. Versículo 1. Este Salmo lo escribió. David dice. Ten piedad de mí o Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a las multitudes de tus piedades. Borra mis rebeliones. Versículo 2. Lava más y más mi maldad. Y límpiame de mi pecado. En ese mismo Salmo. Yo quiero que usted vaya conmigo. Al versículo 9. Y dice. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Mira lo que dice el corazón de un adorador. Yo quiero que usted vaya conmigo. Al versículo 10. Versículo 10. Cree en mí. Oh Dios. Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto. Dentro de mí. No me eches. De delante de ti. Y no quites de mí. Tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble. Me sustente. David era David. Pero David era un adorador. Que reconocía. Y sabía. De que si clamaba a Dios. Por misericordia. Iba a alcanzar. No fue fácil. Lo que vivió David. De tiempos de gloria. Tiempos donde. Él estaba viviendo una fama increíble. Y de la noche a la mañana. Lo pierde todo. Por pecar. Y cuando lo digo. Pierde todo. Es porque. Él era. Había una profecía. Con David. Dios le dijo. Si tú guardas mis mandamientos. David. Tu reino. Tú. Tú. No tendrás fin. Eso va a seguir por ahí para abajo. No pudo construir casa Jehová. Su hijo Salomón vino a construir casa. Hubieron una serie de situaciones en la vida de David. Pero como adorador. Nunca. Cesó. De enaltecer. De engrandecer. Su nombre. De saber lo que dice el Salmo. Cuarenta y uno. Versículo uno. Dice. Bienaventurado. Esto lo dijo David. El que piense en el pobre. El mal. Día malo. Lo librará Jehová. Versículo dos. Jehová lo guardará. Y le dará vida. Y será bienaventurado. En la tierra. Y no. Lo entregarás. A la voluntad. De sus enemigos. Jehová. Lo sustentará. Sobre el lecho. Del dolor. Mullirás. Toda su cama. En su enfermedad. Versículo cuatro. Yo dije. Jehová. Ten misericordia. De mí. Sana. Mi alma. Porque contra ti. He pecado. Oye. Este hombre. A pesar de que era rey. Este hombre. A pesar de que tenía. Amén. Su fama. De que era. De que era un guerrero. Un hombre. Un hombre de guerra. Este hombre. Su corazón. Era de adorador. Dice. Dice la Biblia. Que este hombre. Cuando escribía estos salmos. Era impresionante. Porque. Este hombre. Yo me imagino. Que se sentaba. Y decía. Yo. Yo. Hoy yo voy a escribir. Hoy yo voy a adorar. Nosotros como iglesia. Tenemos que tener tiempo. Para adorar. Nosotros tenemos que tener un tiempo. Donde podamos. Exaltar su nombre. De que todo lo que nosotros recibimos. Darle un tiempo a Dios. La iglesia necesita darle tiempo a Dios. Sabes. Cuál es la diferencia. Entre los ángeles y vosotros. Que los ángeles. Si fueron creados. Para adorar. Y están adorando. Pero ellos no conocen. El significado. De la redención. Tú y yo. Conocemos. Lo que costó. La redención. Tú y yo. Sabemos. Lo que es el perdón. Y por cuanto. Jesús. Nos perdonó. Nosotros. Tenemos que amarle. Nosotros. Tenemos que adorarle. Los ángeles. No saben. Lo que es ser redimido. Pero tú y yo. Si sabemos. Lo que es ser redimido. Por la sangre de Cristo. Tú y yo. Si sabemos. Lo que es el perdón. Y cuando a nosotros. Se nos perdona. Más adoramos. Más queremos. Más exaltamos. Su nombre. Iglesia. Mira lo que dice. El Salmo 40. Versículo 1. Y luego. Brincamos al 17. Mira lo que dice. Pacientemente. Esperé. Jehová. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Versículo 17. Aunque afligido. Y yo. Aunque afligido. Yo. Y necesitado. Jehová pensará en mí. Mi ayuda. Y mi libertad. Dóler. Eres tú. Dios mío. No te tardes. Un adorador. Conoce su corazón. Un adorador. Conoce su fe. Un adorador. Sabe cuando puede. Y no puede. Escuche bien eso. Tú conoces. Tu vida. Tú conoces. Tu sentimiento. Tú conoces. Tu mente. Tú conoces. Lo que hay dentro de ti. Si puedes. O no puedes. Pero en esta tarde. Yo te invito. Que aunque no puedas. Que aunque te vengas. Arrastrando. Cargado. Cansado. Agotado. Que esté ya. Que. Que. Que no huelen. Ni las azucenas. Alaba. Y no porque tenga COVID. Es que. Ya. Ya. La vida es así. Dura y cruel. ¿Verdad? Cuando la vida es dura y cruel. Donde el mundo conspira contra ti. Te sientes que todo el mundo está contra ti. Que tú sientes que tú eres. Tú eres Ucrania. Y Rusia te está invadiendo. Cuando te sientes así. En un modo de guerra. Aunque sea. Arrastrate. Llega al altar de Dios. Vete a tu aposento. Vete a tu lugar. Dile a tu esposa. Yo me voy. Dile a tu esposo. Dame un minuto. Yo me tengo que ir. Yo tengo que ir. ¿A dónde? A un lugar. A adorarle. A un lugar. Donde yo pueda llorar. Y gritarle a los cuatro vientos. Señor. Estoy aquí. Para ensaltar tu nombre. David era. Un tipo de adorador. Que conocía las temporadas. David sabía. Lo que estaba bueno. Y lo que estaba malo. Pero punto número cuatro. Un adorador. Es posicionado. En su propósito. Aún cuando no lo busca. Cuando tú le adoras. En espíritu de verdad. Cuando. Cuando. Tú no te dejas. Intimidar. Por los problemas de la vida. Y no te dejas intimidar. Por las situaciones. De la vida. Y tú eres un adorador. De corazón. Dios te va. A posicionar. En tu propósito. Aún cuando tú no lo busques. Dios te va a ubicar. Dios te va a mover. Dios va a orquestar tu vida. Mira lo que dice. Las sagradas escrituras. Vaya conmigo. Primera de Samuel. Capítulo 16. Versículo 16. Diga pues. Nuestro Señor. A tu siervo. Que está delante de ti. Que busquen. A alguien. Que sepa tocar. El arpa. El arpa. Para que cuando esté sobre ti. El espíritu malo. De parte de Dios. El toque. Con su mano. Y tengas alivio. Y Saúl respondió. A sus criados. Buscadme. Pues ahora. Alguno que toque bien. Y traedme. Versículo 18. Entonces. Uno de los criados. Respondió diciendo. He aquí. Yo he visto. A un hijo de Isaí. De Belén. Que sabe tocar. El arpa. Y es valiente. Vigoroso. Hombre de guerra. Prudente. Y sus palabras. Hermoso. Y Jehová. Está con él. Dios te va. A posicionar. Cuando tú. Le adoras. David. Era un. Tenía un corazón. De adorador. Él no estaba buscando. Llegar a donde el rey. Pero como el rey. Estaba pasando. Por una situación. Por un momento difícil. Alguien se le ocurrió. La idea. De buscar a alguien. Que tocara el arpa. Y para que pudiera. David. Perdónen. Para que Saúl. Pudiera. Bajar las revoluciones. Del espíritu malo. Buscaron a David. David no lo buscó. Dios puso a David. En el lugar indicado. En el momento indicado. Para que la adoración. De David. Le trajere. Le trajese paz. A Saúl. Sabes que. Tu adoración. Le va a traer. Paz a tu familia. Tu adoración. Le va a traer. Paz a tus vecinos. Tu adoración. Va a abrir puertas. A tu gente. A la gente. Que está contigo. Cuando tú adoras a Dios. En espíritu y verdad. Dios te va a posicionar. Dios te va a ubicar. Dios te va a poner. En el lugar correcto. Vas a ver. Como las puertas se abren. Tú no lo tienes que pedir. Tú no tienes que buscarlo. Dios te lo va a dar. Dios te lo va a entregar. Pero tiene que ser de corazón. David no lo estaba buscando. Pero buscaron a David. ¿Sabes qué? Cuando Dios te posiciona. Dios te pone en el lugar correcto. Dios te va a respaldar. Porque eres un adorador. Dios va a respaldar. Tu adoración. Si nosotros pudiéramos. Entender esta palabra. De adoración. Porque hay muchas preguntas. Hay muchos. Hay signos de preguntas. Con relación a la adoración. ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cómo se debe de practicar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Yo les voy a decir una cosa. Pueden haber 20 estudios bíblicos. Pueden haber 20 películas de adoración. Pueden haber los mejores músicos. Pero si tú le adoras. Con tu corazón. En la manera que tú sabes. Vas a ver el favor de Dios. En tu vida. Podremos tener mucha pantalla. Mucho equipo. Mucha cosa para la adoración. Podemos brincar. Podemos saltar. Pero si el pueblo le adora. Escuche bien. En un corazón con triste humillado. De corazón. Yo te voy a garantizar algo. No hace falta un piano. No hace falta una guitarra. No hace falta una batería. En el tiempo de los hechos de los apóstoles. En el tiempo de mis padres. De mis abuelos. No había mucha música. No había luz. No había nada. Pero había una iglesia que adoraba. Había una iglesia que exaltaba a Dios. Dice que a través de esa adoración. Milagros se daban. Poderes. Milagros. Maravillas. Cosas grandes ocurrían. Porque había un pueblo en adoración. La iglesia no puede ser espectadora. La iglesia no puede venir a sentarse aquí. A ver que me van a dar. Ya estamos terminando. Dios te va a posicionar. Cuando tú le adoras en espíritu y en verdad. Dios te va a colocar. Te va a mover. Le va a orquestar tu vida de una manera. Que tú ni te vas a dar cuenta. Las cosas que Dios va a hacer. Pero nosotros necesitamos entender. De que es de corazón. Y vamos a regresar con la mujer samaritana. Vamos a dejar a David para otro día. Nos quedan cuatro semanas para hablar de la adoración. Punto número cinco. Un adorador. Tendrá revelación. Y tendrá respuesta. De Dios. Silvio agarra el piano. Vamos a estar puestos en pie. Escuche bien. Vamos a estar puestos en pie. Un adorador tendrá revelación. Y respuesta de Dios. Si nosotros regresamos. Si nosotros regresamos. A la mujer samaritana. Escuche bien. En el pozo de Jacob. Y vemos la pregunta que ella le hace. A Jesús. Que donde iba a adorar. Si era en el monte. O era en Jerusalén. Esta mujer. Esta mujer. Tenía un corazón. Y quería saber. Tenía una duda. Tenía una pregunta. Y se la hace a Jesús. El hijo de Dios. Y Jesús. Le da una revelación. Y le da una respuesta. Esta. Cuando tú tienes. Esa preocupación. Por la adoración. Cuando tú tienes. Esa preocupación. Por agradar a Dios. Cuando tú tienes. Una preocupación. De hacer lo correcto. Para Dios. Tú vas a recibir. La misma respuesta. Que recibió esta mujer. Juan capítulo 4. Versículo 25. Dice. Y le dijo. A la mujer. Y le dijo. La mujer. Sé que ha de venir. El Mesías. Llamado el Cristo. Cuando él venga. Nos declarará. Todas las cosas. Ella dice. Cuando llegue el Mesías. Nos va a decir. Nos va a decir. Donde vamos a adorar. Y en medio de esa conversación. En medio de esa revelación. Jesús. Le revela su propósito. Y le dice. Yo soy. El que hablo. El que habla. Contigo. Nada más hermoso. Y nada más impactante. De parte de Jesús. Que Jesús te diga. Soy yo. El gran yo soy. Cuando tú adoras. El gran yo soy. Cuando tú adoras. A Jesús. De Nazaret. Tú vas a recibir. Respuestas. Vas a tener. Contestaciones. Vas a tener. Revelaciones. Vas a tener. Algo. Amén. Va a ser diferente. Tu vida. Aquella mujer. Inmediatamente. Salió corriendo. Y se fue a Samaria. Con una vida. Una mentalidad. Cambiada totalmente. De ser una mujer. Que iba al mediodía. A buscar agua. Al pozo de Jacob. Para que nadie la viera. Era la hora. Donde más calor hacía. Pero aquella mujer. Iba a esa hora. ¿Sabes por qué? Para que no la criticaran. Para que no hablaran. Dice que Jesús. Iba camino a Galilea. Porque los fariseos. Se habían levantado. En Jerusalén. Y él dice. Yo voy para Galilea. Pero es necesario. Pasar por Samaria. Jesús. Sabía la situación. Y lo que se iba a encontrar. En el pozo de Jacob. ¿Sabes qué? Hoy Jesús. Está aquí. Te dice. Yo sé la situación. Que tú estás viviendo. Yo he decidido. Deternerme. En este lugar. Yo he decidido. Descender. En este lugar. Yo he. Desamase. Que requeta. Tauamana. Y amance. Que amance. Te amana. Y amance. Que amance. Te requete. Yo he decidido. Pasar por este lugar. Para darte. Una oportunidad. Y una revelación. El Espíritu. Te dice. En esta tarde. De la siguiente manera. Yo te he traído. A este lugar. Para recibir. Lo que tú necesitas. Amén. 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 Ya nos estamos despidiendo. Amén. Ya mismo vamos a salir de este lugar. Pero no salimos de su presencia. Vamos a llegar. Vamos a llegar a nuestras casas. Y vamos a seguir adorando. Vamos a seguir adorando. Vamos a seguir exaltando el nombre de Dios. Hay algo poderoso. La presencia de Dios está en este lugar. Iglesia. Amén. Deme cinco minutos de adoración. Cinco minutos de adoración. ¿Sabes qué? Ay, yo siento la gloria de Dios. Aleluya Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Hay una adoración Y amán se requeta o amana Y amán se queta o amana Tú eres digno Y eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Jesús decidió pasar por Samaria Jesús decidió pasar por Samaria Jesús decidió pasar por Samaria Jesús dijo yo necesito ir a Samaria Jesús dijo es necesario que yo pase por Mephiboro Hoy es necesario que yo pase por esta ciudad Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Ante ti Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Vine a postrarme Y eres divino Y eres asombroso Para mí Aleluya Vine a adorarte Señor Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Y solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Gracias Señor Por esta adoración Solo tú eres grande Señor Gracias por esta palabra Gracias porque tú Dios examina Nuestros corazones Señor te pido Dios Que tú Recibas con olor Grato Las ofrendas Vamos a adorarte Vamos a adorarte a través De las ofrendas Vamos a exaltar tu nombre A través de las ofrendas Señor bendice al dador Alegre Bendice Dios del cielo A que ay yo siento Una presencia linda En esta tarde Aleluya 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 Te adoramos Dios Te adoramos Jesús Bendice las ofrendas Bendice al dador Alegre Bendice al que tiene Bendice Multiplica Dios del cielo Con olor grato Ante tu presencia Espíritu Santo Dios del cielo Espíritu Santo Bendice de manera especial Dios Te adoramos 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 Dios Te adoramos Dios Te adoramos Dios Aleluya Solo tú eres grande Solo tú eres divino Y eres asombroso Gracias Jesús Gracias Señor Gracias por tus ofrendas Gracias por la fuerza Gracias por los hermanos Ahora nos despedimos Y le invitamos a escucharnos en una próxima Has escuchado Un programa presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento En el estado de Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano Y el Ministerio Internacional Un llamado, una misión Para alcanzar vidas Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo Si usted desea enviar peticiones de oración Hágalo por nuestro WhatsApp 615-605-8648 615-605-8648 O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet Un llamado, una misión.org Bendiciones Un llamado, una misión Gracias por ver el video.